Vamos a recordar esta historia del payasito Vitamina. Payasito dedicado a hacer sonreír a los niños, a los grandes y a los chicos. ¿Qué pasó con el payasito Vitamina? Un día en la puerta de su casa, unos ladrones quisieron robarle su vehículo. Él entró en pánico. Al parecer no había pasado nada, pero cuando llegó a su casa, sufrió un severo dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza desencadenó en que lo dejará así como lo estamos viendo ahora. Conectado a una máquina, con un problema cerebral, esperando la familia con desesperación que pueda recuperarse, que pueda salir adelante. Y como lo dijimos, es un payasito que dejó de sonreír. Es un payasito que ahora necesita de nuestra ayuda y de nuestra solidaridad. Y sus compañeros payasos, y no solamente de La Paz, sino que estamos hablando a nivel nacional, de todo el país, decidieron unirse. Decidieron hacerle frente a este problema y ayudar a su esposa, Juana Salas, la esposa del payasito Vitamina, a superar este momento. Por supuesto, hacer fuerza para que la fe siga adelante y para poder sacar a esta familia. Buenos días a todos los payasitos. ¡Buenos días! ¡Eso me gusta! ¡Buenos días! ¡Muy bien! A ver, ¿quién es el representante? ¿Quién es el representante? Ahora sí, estamos contentísimos. ¿Cómo está? Bienvenida. Ya no, la tenemos llorado, ¿no ve? Sí. Ahora ya estamos ya. Sí, ahora ya estamos alegres, pues, porque creo que ya hemos, hemos cubierto nuestras expectativas de poder ayudar a la señora Juana Salas y a nuestro compañero Vitamina. Gracias a todos los señores artistas que están acá, gracias a todos los señores artistas que están acá, gracias a la institución de Tony Tapp, al presidente Chalón Molito, gracias a los compañeros de AFIP, de Arribol, de la academia y también a la gente que el día de Corpus Christi hemos salido a recoger una monedita a la calle. Y la gente, por supuesto, se solidariza, ¿verdad? A ver, doña Juana, por favor, acérquese por acá. Venga, doña Juana, acérquese por acá. Salón Molito, eso. Pita, Vicadina, hasta la voz, Capito. Doña Juana, ¿cómo se siente? La gente, los payasitos a nivel nacional, se solidarizaron, están con usted y mire, estamos logrando completar la cantidad necesaria. Sí, eso está bien, entonces, gracias a Dios por sus vidas de los payasitos, gracias por eso que han hecho, por ese esfuerzo, sé que Dios les va a bendecir a ciento por uno, porque Dios es grande y también, gracias a Dios, veo a mi esposo mejor. Está mejorando, Vitamina, ¿verdad? Está mejorando, gracias a Dios, está más, más, yo le veo mucho más mejor. Y así será, así será, hay que tener fe, ¿verdad? Solamente, pues, que ahora me anden subiendo al hospital y pido también a la gente que me esté escuchando que me siga apoyando, por favor, a Banco Visa vayan depositando, por favor. A ver si podemos poner, por favor, el número de cuenta de la señora Juana Salas, porque hay que seguir apoyando al payaso Vitamina. Aparentemente la mejoría va dándose poco a poco, de manera paulatina, pero todavía continúa un trabajo importante. Un trabajo no solamente de fe, sino también un trabajo solidario de corazón, para que usted pueda tener una moneda y pueda hacer el depósito de una moneda. De granito en granito vamos avanzando. A ver, Doña Juana, por favor, denos su teléfono para que la gente pueda realizar los aportes, para que la gente pueda tener su número de cuenta. Por favor, el número de mi celular es 725-6352. También al Banco Visa depositar, por favor, el número de cuenta. A ver, lo vamos a sacar enseguida, ajá. 57-38-20-40-10. 57-38-20-40-10. Al nombre de la señora Juana Salas es la cuenta. Y queremos agradecer a todos los payasitos que están acá por esa solidaridad, por el compañerismo que tienen hacia Vitamina. Tratarlo de sacar adelante, no solamente con la solidaridad de aportar, sino salir a las calles, vender las gelatinas. Sabemos que ustedes hacían gelatinas. Sabemos que ustedes pedían y estaban acompañando a la señora Juana Salas en un momento tan importante. Gracias, perdón. Muy buenos días a todos. Somos la asociación de Tonitave, a Tonitave Hablada. Estamos muy felices, pero Vitamina también tiene su público. Ha tenido sus compañeros, su público que ha este. Pedirle a esa persona, porque falta recorretar el monto de dinero. Entonces, pedirle a esa personita que ha disfrutado con esa alegría de Vitamina en su fiesta infantil, que le hagan la ayuda a la señora, que es también para nuestro hermano. Y también nosotros nos sentimos felices, porque todas las asociaciones de Bolivia entera nos están apoyando. Exactamente. Mañana, el domingo va a haber un oruro, un festival. Así esta reina va a ser donde van a haber payasos. Nosotros lo que podemos ayudar ahora es con nuestro arte. Exactamente. Hacer esto, trabajar con alegría, con una sonrisa. Y agradecer a todas las personitas que nos han dado el día jueves. En esta latita, en varias latitas, un montito de dinero, un pesito, un pesito. Aquí está todo. Aquí, miren por favor, señor director, si me enfoca, de pesito en pesito. Nos ha ido recaudando bastante. Necesitamos todavía mucho más. Y queremos agradecer a todos. A todos. Usted me quería decir algo, a ver. Sí, yo le quería decir lo siguiente. Aquí estamos mostrando de forma transparente. Hemos recaudado 4.284 Bolivia en un total. ¡Sí! Esto es de dos actividades. O sea, 4.100 y tantos hemos recaudado de los aportes que nos ha dado la ciudadanía entera de la paz. Y agradecemos a todos ellos. Y 200 y tantos bolivianos hemos recaudado en la feria policial que teníamos en la ciudad de Laltó. Y continuarán trabajando, ¿verdad? Y también, gracias a los señores policías también que nos han apoyado en la feria. Gracias al oficial Franz Luna que nos han aportado. Franz Luna, como siempre, parte de la policía que hace un buen trabajo. Hay otra actividad que nosotros estamos realizando y eso más vamos a apoyar a la señora. Y bueno, de alguna manera queremos que la ciudadanía, cuando los payasitos, los que tenemos así credenciales, los que venimos, tocamos la puerta, somos solidarios. Y bueno, pedimos una ayuda, por favor, no nos nieguen. No lo hacemos tal vez por nosotros, lo hacemos por un compañero. Es que como le decía, los artistas de Bolivia enteras no tenemos seguro de salud. Ni los músicos, cantantes, actores, payasos, nadie tiene seguro. Entonces necesitamos un... Bueno, hay que unirnos. Bueno, señores. Agradecemos a todos ustedes. Exactamente. Es parte de nuestra brigada al día, señoras y señores, y a los payasitos. Nada, nada. Si vienen otra actividad. A ver, cuénteme, ¿dónde es? Este sábado tenemos una quermés también que estamos apoyando. Nosotros vamos a trabajar, ¿no? Vamos a traer unos ricos platos. El lechón poniéndolo va a estar rico. ¡Uh! Con unas patas. A ver, aquí hay. Chicharrón de cerdo, lechón, bondongo, chairo, timpus, acta de pollo, pollo al horno, chicharrón de pollo y de cerdo, además, ¿verdad? Sí. En la zona de Los Pinos, Cancha de los Almendros. Muy bien, chicos. Gracias por estar con nosotros, señora Juana. ¿Usted me quería decir algo? Quiero agradecer a toda la gente que ha apoyado, que me ha depositado en el banco. ¡Uy! 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 También a los payasitos, también agradecerle. Y a toda la gente que ha colaborado con nosotros, muchas gracias. Esto me alivia harto a mí. Muchas gracias. Y continuaremos con nuestra campaña. ¡Uy! Porque somos parte de nuestra brigada al día. Y por favor, ayúdenme a compartir este lema. Cambiando vidas, construyendo futuro. Yo digo cambiando vidas, si ustedes me dicen construyendo futuro. Porque definitivamente esta es nuestra brigada al día, de la cual nosotros nos sentimos orgullosos. Porque nosotros estamos cambiando vidas. ¡Construyendo futuro! ¡Uy! El show debe continuar. Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Solidaridad. Brigada al día.